Música TV Gable, el primer canal de noticias por internet Un motivo para la falta de turismo que se presente dentro de la ciudad de Reynoso ¿Qué es esta situación? Bueno mira, ya se han presentado estas situaciones como ustedes saben Pero bueno, nosotros pensamos que el turismo de todas maneras viene a la ciudad Ahorita traemos la promoción de la feria, de la 44ª feria de la ciudad Y estamos haciendo mucha promoción también en el Valle de Texas Y bueno, estos detalles que se comentan, obviamente sí tienen una pequeña repercusión Vamos a manejarlo de esta manera Sin embargo, nosotros seguimos con la promoción de los lugares de la ciudad para visitar A finales de este mes tenemos otra fecha del Rotax Max Challenge De las carreras de karting Va a ser 30, 31, 1 y 2 de agosto 30, 31 de julio, 1 y 2 de agosto Entonces la administración sigue haciendo promoción de eventos Se sigue desarrollando actividades en el río Bravo Estamos ahorita con unos campamentos de wakeboard Se están haciendo actividades acuáticas en el río Bravo Viene un torneo de pesca en la playita Le estamos dando también mucha promoción a la playita Está la alberca de 500 metros cuadrados Los juegos, las canchas de voleibol playero Las palapas Entonces seguimos con la actividad Seguimos dándole mucha promoción Y bueno, de acuerdo a lo que tú comentas Posiblemente algunas gentes que Los que chequen este tipo de notas Pues sí, nos harán el comentario Pero sin embargo nosotros seguimos promoviendo Y la gente está viniendo a la ciudad Están aprovechando mucho Hemos comentado con las cámaras de comercio El que sigue la paridad, peso dólar Para la gente que nos visita del Valle de Texas Pues es un aprovechamiento Porque pueden ahorita venir a consumir Aquí con nosotros Inclusive en centros comerciales, restaurantes Y para ellos pues es una oportunidad Gracias por ver el video